Hola amigos, estamos aquí en La Marina, les traigo todo el café, todo el café, aquí se hace todo el proceso de justicia, ya luego entonces un café, empacarlo, a todos los lugares donde están llegando, estamos con los niños que llevaron acompañándonos para la Copa Americana, en todos los países diferentes y tenemos por acá un de nuestros ex-jugadores, Juli, que nos está acompañando hoy amablemente, acompañando hoy, incluso ahora a ir a La Fica y siempre al café, cuando nos vamos a poner a tomar el café con los grupos. Nos vemos luego, gracias. Bueno, con mucho cariño, guardé de la Copa Americana, mi camiseta y espero que se la lleve y la disfrute mucho. Esta la vamos a armar entre los máximos artilleros del torneo, con el grandecito que proviene de este proceso de que aquí nos va a estar en esta noche. Nuestras fincas cafeteras, haciendo el recorrido del café, fútbol café, esta camiseta es con el grandecito y el fútbol café. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!